hola chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y volvemos con un poquito de clash real en copas porque tenemos mucho que subir para entregar en ese top 1000 que nos asegura la siguiente fase de clash real league todo lo podemos hacer todo lo podéis hacer con lo cual si os veis con gana cerca con posibilidades de entrar en ese top 1000 pues puedes ganar muchísimo dinero muchísima fama muchísimo de todo y vale bastante la pena con lo cual vamos a estar jugando al principio chicos con un mazo interesante de morte que es un mazo de minero ciclo rápido tiene muchas dificultades en el meta no me parece el mazo más sólido quizás pero es una buena forma de adentrarnos en el meta actual porque además pues con el cazador podemos defender muy bien algunos mazos con bruja algunos a huesos que hay bastantes en este momento y chicos en este momento también estoy jugando en twitch porque tanto hoy como mañana vamos a estar jugando varias horas en directo muchísimo muchísimo a ver si entraremos en ese top 1000 así que seguidme ahí posiblemente me veáis pasándolo fatal o básicamente reventando a todos son las dos opciones nunca tenemos un directo en el punto medio que bueno vamos a jugar con este mazo y muchos otros tanto con los que estáis viendo en pantalla como otros que podamos ver a lo largo del día también chicos si vais a hacer cualquier compra en la tienda gemas pase de batalla lo que sea metete el código malcaide en la tienda también que se nota muchísimo en apoyo a un creador dicho esto saltamos a la arena que es el momento de jugar contra raúl seichas seichas no sé cómo se lee la x en en portugués chicos hay un momento en mi vida que lo sabía pero ahora mismo no me acuerdo vamos a ver está están volviendo un poco las chozas y eso la verdad es que me está me está dando bastante repelús espero que no sea algo del todo fiable pero está sucediendo está sucediendo a ver el cazador que va a hacer va a golpear a la choza un golpeo ya está así que aquí con un tronco podemos limpiar todos vaya no había visto ya un mazo de gigante eléctrico con choza de duendes eso es algo nuevo quizá tiene rayo quizá tienes en ese momento en que veis un mazo que no sabéis lo que lleva pues puede llevar venenos tornados terremotos no lo sabemos entonces bueno pues hace rayo flechas se gasta muchísimo el exil probablemente aquí va a golpear a la torre lo suyo a ver yo no sé si esto le va a salir rentable porque aquí le podemos presionar muchísimo casi hago torre a un bardega menos mal que no tiene el exil menos mal que no tiene el exil vale el caballero se tiene que adelantar y le tiramos a torre ese es el problema no que se ha gastado hay 12 el exil en hechizos 12 que se dice pronto de hecho aquí sigo presionando porque tampoco veo motivo para no hacerlo o sea aunque sea solo forzarle un bebé rebón en este caso vale la pena y la central no lo dejamos del todo tocada o sea cuando tenemos un mazo de ciclo pues obviamente no me he equivocado me he equivocado en mis clic chicos bueno vamos a intentar solventarlo con esto por aquí vale no desviamos al cazador pero dentro del cabe pues hombre tiene su función podemos hacer que incluso un tronco se gasta las flechas con lo cual los duendes con lanza puede hacer bastante problema lo mejor más el tornado mejor no ahí está ni siquiera voy a hacer cazador no lo veo necesario vale aquí volveremos a hacer el minero el minero aquí tengo que tener cuidado de que no me haga un rayo un rayo así que pues bueno vamos a hacer esto por aquí tal que así el cazador no ayuda del todo él le veo con motivación para seguir empujando aunque está recibiendo un daño excesivo ahí está incluso va a poder hacer ahora mismo el tornado pero yo creo que la formación de su mazo pues tiene ese problema no que que además de que es muy pesado si si la el rayo flechas tornado no le solventa el problema en defensa pues la partida directamente la pierde no pero bueno es como todo en la vida la gente arriesga y el que no arriesga no gana no sabéis cómo funciona eso vamos a jugar contra un jugador iraquí en nuestra siguiente partida que disfruta mucho vale esa mosquetera podríamos haberla esperado la verdad ejército de esqueletos mosquetera estamos en un momento interesante de copas en el que estamos jugando contra todo maxiado pero aún así mazos extraños se juega de esa forma porque iba a liquear vale flechas mosquetera tal 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 que torre está más tocada a la izquierda venga siete de vida diferencia vale pues tiene que ser el mazo de cementerio tiene que ser el mazo de cementerio con mini peca y tal así que no es un mazo tan raro ni mucho menos bueno tampoco tiene por qué ser el 100% pero porque los esbirros no me suenan los esbirros no me suenan vale un esqueleto y un poco toca pelotas pero quitando eso defendemos más o menos sencillo tiene mini peca y tiene la mosqueteras podemos empujarlo hacia delante creo que sí vale ahí está ese cazador limpia todo con lo cual va a golpear dos veces a la torre central bueno central no va a golpear la torre de la derecha así que tenemos que hacer defender esta forma él tiene tanto flechas como bola de nieve para que nuestro cementerio para que su cementerio lo tenemos que defender sí o sí con cazador así que vale hace flechas aunque bueno la bola de nieve le sirve para lo que necesita matar los duendes con lanza con lo cual es un macho más o menos difícil vamos a ver si cambia la colocación del cementerio de momento no de momento no va a ser un tronco ahí está la bola de nieve decidió hacerla en ataque es donde el cazador y no para matar y no para matar los duendes con lanza hablando de duendes con lanza puedo colocarle por aquí un ataque vamos a ver si le forzamos algo mini peca no tiene claro 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 tiene los esbirros por mini peca tiene ah bueno tiene mini peca también olvídese de lo que he dicho señor olvídese vale vale voy a ser pesado voy directamente defender así creo que me lo puedo permitir a ver la bola de fuego obviamente muy bonita no y mis clicado ahí chicos es el tronco estoy mis clicando mucho eh estoy mis clicando mucho 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 vale 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 ok he hecho dos mis clics en lo que llevamos de partida y eso no lo veo yo del todo normal a ver aquí va a tener que hacer algo en este caso ejército de esqueletos vale puedo meter esto por aquí por ejemplo sin más idea que de presionar para ganar la partida con esto a esta bola de fuego tronco no dejarle básicamente atacar eso es lo que tenemos que hacer ahora no dejarle atacar y en por tres es algo que podemos sin duda hacer no se porque tiene esbirros no me puedo acordar supongo que murciélagos no supongo que murciélagos es la carta que ha puesto esbirros por ella tiene que ser tiene que ser es un mazo complicado defender muchas situaciones es un mazo no tan fácil de defender eh ha hecho cementerios mal colocados en mi opinión en gran parte de las situaciones pero bueno espérate 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 tío 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 como esta rata macho quitando animación y todo quitando animación y todo a ver el cazador va a golpear una vez más hacia la torre hace algo de daño esto me gusta hacerlo bastante creo que tiene mucho uso porque además ni siquiera los golpea vale es el monta es el monta terremot es el monta a ver lo he colocado bien pero es que el terremoto no perdona chicos el terremoto no perdona tiene que tener torre bombardega que vamos a forzar aquí no voy a hacer minero de momento creo que con quitárselo ahora mismo me sirve además esto va a golpear vale tiene caballero lo que no tiene es torrado así que voy a meter esto aquí interesante defensa interesante defensa y la salió bien además la salió bien además tío que raro esto por aquí obviamente la torre bombardega es importante para el montapuerco pero si tiene montapuerco terremoto pues el cazador tendrá que trabajar el doble haces tronco hago tronco vale 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 el cazador golpeó y nos viene bastante bien que es bueno a ver no nos viene tanto bien también la verdad pero bueno es con paquete real puede haber sido con bola de nieve algo del estilo creo no estoy cien por cien seguro si pongo esto no tío me motivé me motivé la verdad intentando desviar me motivé vaya para hacia adelante bien uno más joder hubiese sido la clave hubiese sido la clave hubiese sido la clave la clave la clave vale si golpea y el monta la verdad lloro vale vamos a ponerlo en el mismo sitio eso creo que no nos va a dejar y si es importante el golpeo del cazador que estamos haciendo demasiado importante demasiado importante demasiado importante vale vale bueno estoy aquí porque ha puesto dos veces la torre bombardeca ahí ahí está aunque le ha salido bien le ha salido bien no me gusta no me gusta ese hecho no me gusta ese hecho vale por aquí un poco más arriba no creo que lo puedo adivinar ahí ahí está puede vacilar muy feo eso es bueno eso es lo que necesitábamos que no hagas montapuerto amigo eso me viene de lujo no sabes lo bien que me viene eso esto por aquí esto por aquí que no golpee, que no golpee, que no golpee la partidota que nos hemos marcado chavales que partida, que partida porque ese terremoto nos da muchos problemas ese terremoto nos da muchos problemas dejad el like chicos por cierto, últimamente no lo estoy pidiendo pero de verdad Clash Royale lo necesita así que si queréis ver más vídeos de Clash Royale mío sobre todo porque no puedo hacer nada más que ya suban vídeos o sea no voy a casa de varico y decirle varico sube Clash pero si queréis ver más vídeos de Clash Royale chicos dejad ese like porque el algoritmo de YouTube ahora mismo está matando un poco los vídeos de Clash eh quitando, quitando varias un poco algunas excepciones no muy determinantes la mayoría de vídeos de Clash YouTube está viendo el vídeo y dice esto es Clash real al pozo y no lo muestra lo digo como dato eh es un dato real que a mí me preocupa pero bueno ya veremos cuando salga alguna actualización si va a ser Mimopercal o no vamos a ver esto es un mega caballero mega caballero mega caballero pero a veces no sé hablar chavales de verdad a veces no sé hablar necesito esto hacia aquí vale vamos a dividir estos amigos como? deja la flecha que gilipollas la torre de la derecha chicos no golpeo porque claro la otra flecha ya había golpeado la otra y que es lo que sucedió con eso? pues que que me pegó el mega y me quitó 700 de vida tío que estúpido de verdad que estúpida esa animación a veces de verdad como lo odio como lo odio cuando corta la animación cuando hay algo más vale no es el mazo clásico eso en parte es muy bueno porque parece que no tiene barril de esqueleto y es una carta que a mí no me gusta jugar contra ella más con mega caballero es preocupante este es el tronco por aquí ahora lo lo más difícil es quizás esos murciélagos él quiere llegar con el mega lo que sinceramente no es recomendable porque el mega puede ser fácilmente vacilable cuando no llega a golpear no lo entiendo la verdad no lo entiendo pero bueno vale me hubiese gustado bastante tener esos duendes vivos hubiese podido hacer este ataque de forma mucho más sólida ahora presionamos por este lado va a hacer meme al caballero supongo en algún momento de su vida esos murciélagos no son buenos a ver qué hace por aquí y por allá no tengo por qué atacar la torre derecha él no tiene por qué hacer nada con su vida va a ser las típicas mierdas de no jugar hasta hasta saber qué simplemente liquear vale vale esto hay que tener mucho cuidado hay que tener no, 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 no donde me senté chicos donde me senté chicos no vi que se iba a enganchar la torre anda que tenía cosas alrededor tenía tenía tres o cuatro cosas alrededor el infernal y decidió engancharse a la torre bien jugado Matton la verdad pudo hacer la presión muy bien esos ejércitos de esqueletos no no esperaba que esperaba que modificase mucho más su mazo pero al final no dejaba de ser una versión de mega caballero zap bait así que nada o sea teníamos la partida no dominada pero desde luego que muy bien hasta que ese infernal sinceramente puede haber hecho bola de fuego en vez de cazador para defenderlo y no hubiésemos perdido pero ya lo había cliqueado porque sinceramente pensaba que se iba a desviar hacia la izquierda de hecho esto perdemos la partida no pasa nada es una partida más hemos ganado tres hemos perdido una con eso es suficiente chicos para el vídeo de hoy pero eso no significa que se acaba Clash Royale en este preciso instante estoy jugando más con lo cual si os habéis quedado con ganas de verme jugar ahora mismo estoy en directo en mi canal de Twitch está en la descripción también dejad ese like lo dijimos y suscribiros al canal si queréis ver más cositas por aquí ojalá os haya gustado chicos código malcadena tienda que no se os olvide y nos vemos en el siguiente chao chao Chau! 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 Chau!